Ayer, ARMY discutió en voz alta lo que está sucediendo en el equipo de artistas coreanos y notaron que la niña, por cuya atención ahora luchan dos cantantes legendarios, no decora la vida de una celebridad, no la hace más fácil, no trae nada. Felicidad, si no todo lo contrario, lo empeora todo y lo pone más nervioso. Uno de los informantes culpó de la aparición de la muñeca en el camino de V, V, y Jungkook, Jungkook, Jimin, Jimin. El hombre, basándose en algunas de sus fuentes, concluyó que Mochi la trajo aquí para causar discordia entre amigos, y así pagar viejas quejas, por no poder quedarse con el Golden Magne, y por el hecho de que regresó a V. ¿Qué sabe el Sasaen sobre esto? Para entender si esto es cierto o no, tuve que hacer contactos en el departamento de personal de la empresa, que antes no tenía. Me dijeron que la chica ingresó a la empresa por recomendación de Jimin. Realmente quería ayudarla a encontrar un trabajo y lo hizo, pero Ive no sabe nada sobre los chismes sobre el triángulo amoroso. Oh, pretende no saber, informó el Sasaen sobre el trabajo realizado. ¡Gracias! ¡Gracias!